¿Ya vieron la película del poderosísimo Harry Styles? Pues la vamos a resumir aquí. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decirte, Foy bienvenidos a un nuevo resumen. Esto es Don't Worry Darling, no te preocupes cariño. La historia comienza con Alice y Jack en una fiesta con su grupo de amigos, donde se ve que la pasan muy bien y se puede notar que todas las parejas del lugar se quieren bastante. Muy felices, los vemos a todos. Miren, ya que se quieran y que se amen tanto ya me parece muy extraño. Saltamos a una mañana normal de este grupo de amigos, quienes parecen tener la vida de sus sueños. Ellos viven en Victory, esta es una ciudad creada para los que trabajan en la misma compañía, o sea, todos los empleados viven ahí con sus esposas. Es un lugar tranquilo, seguro, salvo por algunos temblores por lo que hacen en la compañía, pues en la empresa hay como temblores. Pero se siente un ambiente de Ken y Barbie. Los hombres como todas las mañanas se van a trabajar. En el proyecto que están trabajando se llama Victory, así como la ciudad. Y las mujeres se dedican a su hogar. Además, tienen actividades como una clase de ballet. Todas religiosamente van a la clase de ballet. Cada vez que contratan a un trabajador nuevo, la esposa tiene que incluirse en esas actividades. O sea, son las esposas Victory. Como este es el caso de Violet, quien ingresa junto a su esposo a esta nueva ciudad. Todo iba relativamente bien. Cuando a Alice le empiezan como a pasar cosas extrañas. Ve a una mujer parada, pero con un aspecto así preocupante. Esta señora se llama Margaret. Y ya hablaremos de ella. Otra cosa que le pasaba era que los huevos estaban completamente vacíos por dentro. Como si estuviera en una casita de muñecas que no sirve casi nada. Pero bueno, a la mujer esta se le olvida cuando llega el poderosísimo Harris. Y comienza a besuquearlo y luego hacen el delicioso y todo lo demás. Bien preocupada estaba, pero ya no más. A todo esto, el jefe reúne a todos de su compañía en su mansión. Pero ahí también está Margaret. Quien empieza a gritar que todo esto es una mentira. Que nos están engañando, que debemos salir de ahí. Pero el jefe, que se llama Frank. La justifica diciendo que su matrimonio no va por buen camino y por eso ella está estresada. Alice intercambia algunas palabras con ella. Pero no le hace mucho caso. En realidad no le cree, así que prefiere irse con su esposo Jack otra vez a hacer el delicioso. Lo extraño es que el jefe lo ve y ella también lo ve. Pero no dicen nada el uno con el otro. Qué rara situación. Incómodo. Y bueno, en uno de esos días normales donde Alice está yendo de compras. Pues decide saltárselas e ir a pasear en el trolley bus. Hasta donde la lleven. Mientras anda paseando, ve un avión que se estrella. Ella trata de decirle al conductor del trolley bus que baje con ella para ayudar a la gente que vive en el avión. Pero este no quiere irle y dice, no señorita. Vaya con Dios, porque yo no voy. Va sola pero nunca encuentra a nadie, ni siquiera el avión estrellado. Lo que encuentra es una especie de cápsula con ventanas. Y cuando se apoya en ella, ve cosas que no puede explicar. Pero no me van a creer esto. Luego aparece en su casa. Sí, se despierta en su casa. Como si nada de esto hubiera pasado. Entonces empieza a sucederle cosas peores. Como cuando casi es aplastada por su misma mansión. Recibe una llamada de Margaret donde le dice que todo esto es mentira. Pero ella sigue sin creerle. Después cuando está en su clase de ballet, la ve como en el reflejo. Así que ella corre para encontrarla y sí la encuentra. Pero cuando Margaret estaba haciéndose la murición, manos. Inmediatamente ingresan estos hombres de naranjas que trabajan ahí en la ciudad. Y se la lleva. Ella trata de explicar todo lo que vio, pero ni su esposo le cree. Así que también trata de hacerse la murición. Llaman al psiquiatra para ver si tenía algo. Y se da cuenta que es el mismo que trataba a Margaret. Ella le roba el expediente de Margaret. A ver si puede encontrar algo al respecto, pero no hay nada dentro. Así que por fin se da cuenta que está sola en esto. La cosa se empeora, sí. Porque ahora Jack es la mano derecha del jefe. Entonces ella está toda atolondrada. Sale para conversar con su amiga. Le cuenta todo lo que vio, que fue a la central. Y esta amiga, en vez de apoyarla, se enoja con ella. Mientras el esposo sigue celebrando porque el jefe le dio la misión de dirigir el plan de extracción. Entonces a Alice se le prende el foco y dice, voy a jugar el mismo juego que ellos. Invita a todos a su casa. Incluido también Frank, el jefe. Lo que nos esperaba Alice y tampoco nosotros es que Frank sabía todo lo que Alice estaba pasando. Se burla directamente de ella en su cara. Y prácticamente le dice que ya sabía que estaba despierta. Alice toma eso como un desafío. Y en la mesa intenta incomodar a todos con preguntas. Así va a poder desenmascarar a Frank. Pero los demás no lo toman a bien. Porque Frank con su palabreo, pues, hace quedar a Alice como una psicópata. Ella habla con su esposo al final de la cena como para irse del lugar. Pero lo que no sabía es que el poderosísimo Harris ya la había entregado para que la volvieran a resetear. ¿Resetear de qué se estarán preguntando? Ya lo sabrán. Cuando están en ese proceso vemos imágenes de la vida pasada de Alice. Donde ella era una doctora. Trabajaba demasiado. Y el novio que tenía, o sea, el Harris, era bastante tóxico. No se veía muy trabajador para nada. Y se la pasaba escuchando unos videos, unos podcasts, medios lavamente. ¿Y a quiénes pertenecían estos audios? Pues, a Frank. Nada más y nada menos que al jefe. Alice vuelve al lugar, a su casa deseada, a su casa de Barbie Ken súper reseteada. Así pasó algunos días cuando de pronto viene el plot twist de esta película que me encanta. El Harris empieza a tararear una canción que Alice reconoce. Reconoce de su otra vida. Es donde empieza a recordar todo. Esta ciudad no es nada más y nada menos que una simulación. Es un proyecto. La gente no está ahí realmente. Está dormida en su casa. Y están viviendo la vida soñada. Literal en sus sueños. Vemos cuando Jack ingresa al proyecto Victoria o Victory. Como les dije, este era un don nadie. Y le pedían una esposa. O sea, su compañera, quien iba a estar con él en toda esta simulación. Quiera o no quiera. Es decir, ellos no trabajan en ningún proyecto Victoria. Ellos cada vez que supuestamente van a trabajar, salen de la simulación. Para trabajar realmente y poder pagar esa simulación. Porque todo tiene un precio. Además, también para mantener viva a la esposa. Y para que no se vaya a despertar tan bien. Quiere decir que Jack solamente pudo conseguir esa vida a través de la ficción. La vida millonaria. Que su esposa esté atento siempre a él. Y tener todo lo que quería. Por eso compró el proyecto. Y qué pasaba con la canción. Pues cuando Alice está dormida. Y Jack la cuida. Siempre le canta esta canción. Es por eso que ella la estaba recordando. Y no esperemos más. Pero Alice se da cuenta. Y le dice. ¿Qué has hecho, muchacho? ¿Qué has hecho? Lo enfrenta. Y Jack pues no puede mentir más. Le dice que todo lo hizo por su bien. Además que ahí tenían una vida. Que podían disfrutar juntos. Sin que ella solamente se fuera a trabajar. Y no tuviera tiempo para él. En esa discusión pues Alice se harta. Y termina con Jack. Literal. Termina con él. Entonces. Se enteran que Jack ya no está vivo. Debe tener como un código ahí. Que salta cuando él ya no está en ese mundo. Y el jefe manda a buscar a Alice. También para hacerle la murición. Porque si sale. Va a contar todo lo del proyecto. La amiga esta. Bonnie. La que no le había creído al principio. Y encima se enojó. Le dice que corra por su vida. Ella trata de explicarle todo lo que está pasando. Y Bonnie le dice. Yo ya lo sé. Porque yo soy la que pago por esto. Así que la ayuda a escapar. Tiene que salir de esa simulación. Lo más rápido posible. Porque ya la están persiguiendo. Tratan de detenerla. Pero ella va camino a la central. Para salir de ahí. Alice se queda sin carro en el camino. Pero eso no la va a detener. Así que sigue corriendo. Da una vuelta dramática. Como para ver todo lo que está dejando. Y que si en realidad lo quiere dejar. Quiere volver a su vida normal. Y decide que sí lo va a hacer. En el segundo antes que la atrapen. Ella regresa y despierta. Ay, toda esa perseguidera que le dieron. Me dio como que un ataque. Un ataque porque la Alice no terminaba de irse. Igual me hubiera gustado. No sé por qué. Pero me hubiera gustado ver. Qué pasaba después que se despierte. Yo sé que así se quedó la trama. Pero quería saber si Jack estaba a su costado. Si ella vuelve a su vida. Qué pasa con los demás. Se quedaron ahí adentro. Ella los denuncia. La película fue bastante criticada. Hubo chismes detrás de. Así que no creo que haya una secuela. Pero le gustó o no le gustó. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like. Suscríbete. Activa la campanita. Ya sabes. Si no te suscribes vas a ser parte del club de los sapos. No seas sapo y suscríbete ya. Tengo otros videos que puedes ver ahí abajo. Así que vaya, vaya a ver. Perfil chequeen. Disfruten. Conmigo será. Hasta la próxima semana. Chaitu.